Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un restablecimiento general en un teléfono marca TECH el modelo es el ORBIT, este teléfono es de tipo holder, es de carterita, también se le conoce de esa forma este teléfono está trabajando de forma inestable y para solucionar dichos problemas pues vamos a entrar aquí a menú y vamos a restablecer o a restaurar este teléfono nos vamos a ir hacia la derecha oprimiendo el justin de direcciones y vamos a buscar una opción que se llama ajustes y tocamos la tecla de ok voy a enfocar un poquito más aquí vamos a bajar a la segunda opción que se llama ajustes del teléfono y entramos a ok aquí bajamos hasta la parte de abajo y entramos a la opción restaurar configuración y oprimimos la tecla ok estando aquí vamos a poner el siguiente código es 1, 2, 3, 4 del 1 al 4 y vamos a dar ok pero antes de darle ok yo aquí les voy a advertir algo a darle ok su información se va a borrar pero va a dejar el teléfono como nuevo damos ok otra vez y como ven ya se ha reseteado listo gente de esta forma se hace el reseteo en este teléfono marca TECH de tipo holder bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima saludo a todos y hasta la próxima